Para mí un salario digno es el que te permita cubrir todos los gastos necesarios para un mes completo, para poder independizarte, salir con amigos, formar una familia, que no estés a día a día del mes deseando cobrar la siguiente nómina y poder saber mes a mes regularmente lo que vas a cobrar. ¡Gracias!